El día viernes 22, sábado 23 y domingo 24, la oficina MAPE, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, estarán realizando una campaña de salud gratuita en beneficio de la población de la provincia de Guaura. ¿Esta campaña, desde qué hora se va a realizar? Bueno, esta campaña va a comenzar a las 8 de la mañana. La campaña consiste en medida de la vista gratuita, podología, en la cual estarán viniendo 5 podólogos de la ciudad de Lima, campaña de corte de cabello y campaña, ya se tiene conocimiento, de los masajes y terapia física. ¿El lugar donde se va a realizar esta campaña? Esto va a ser aquí en la calle Nicolás de Piero, frente al fronte de la oficina MAPE, de acá de la provincia de Guaura. ¿Es completamente gratuito? Todo es gratuito, todo es completamente gratuito, este es al público en general. ¿Haga la invitación correspondiente? Bueno, la invitación correspondiente a todo el público en general de la provincia de Guaura, estas campañas van a ser los días sábados, viernes, sábado y domingo, en la cual la medida de la vista va a ser viernes y sábado, podologías va a ser el día viernes nada más, y la campaña de corte de cabello y masajes corporales van a ser viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, en la campaña óptica, ¿los lentes van a estar a buenos precios? Sí, los precios son cómodos, la medida de la vista es gratuito y los precios de los lentes son cómodos, ya que con la óptica, Raquel, venimos trabajando ya siempre en todas las campañas de vista que se han realizado en esta oficina. ¡Gracias!